Kendall Jenner y Reggie aseguran que sea oprostro. Así que ahora escucha si es que ahora los fans están señalando a la modelo por supuestamente seguir los mismos pasos que el resto de su familia, cuando muchos de ellos aseguraban que ella era la única natural. Pero ¿será cierto? La verdad es que todo esto surgió después de que Kendall Jenner apareciera en el Stagecoach Festival 2024. Los paparazzis captaron imágenes de la joven de 28 años intentando parecer discreta mientras asistía a este famoso festival de música. Sin embargo, hubo un detalle que llamó específicamente la atención de los fans. En las imágenes se alcanza a ver a la modelo vistiendo unos jeans oscuros, una camiseta debajo de una gran chaqueta color canela y una gorra de gran tamaño. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue su atuendo ni los accesorios que utilizó, sino lo que dejó al descubierto, nada más y nada menos que su rostro, el cual ha dividido la opinión pública. Es que según algunas personas, la cara de Kendall luce claramente hinchada, sus labios parecen tener un aspecto mucho más caro y sus mejillas estar más pronunciadas, algo que no pasó desapercibido y que ha generado un fuerte debate en línea. El motivo, las personas están convencidas de que se ha colocado rellenos como el resto de su familia. Al respecto, alguien dijo, realmente esa es Kendall, no la reconocí. Alguien más comentó, pensé que se trataba de su hermana Kim, qué sorpresa, ¿por qué se hizo esto? Mientras que un último dijo, esto es lamentable, siento que los rellenos también están empezando a alcanzar la hora como el resto de su familia. Sin embargo, como en otras ocasiones, algunos fans salieron en su defensa diciendo que lo que realmente ha cambiado es su maquillaje y que sigue luciendo igual de hermosa que siempre. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas de esto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.